Hola que tal amigos míos, yo soy el profesor lunar y hoy vamos a trabajar conversión de unidades de tiempo, este es nuestro segundo video sobre este tema y vamos hoy a convertir 5 horas a segundos, 2 días a segundo y finalmente 35 días a horas, bien, entonces vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo que es convertir 5 horas a segundos, como les había explicado anteriormente acá tenemos una tabla de equivalencias y acá vamos primero a buscar una relación entre horas y segundos, entonces por lo menos aquí podemos ver que un minuto tiene 60 segundos, acá una hora tiene 60 minutos, una hora tiene 3600 segundos, pudiéramos usar esta relación una hora equivale a 3600 segundos ya que ahora estamos convirtiendo de horas a segundos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar acá, vamos a colocar una rayita aquí de fracción y en la parte de abajo vamos a poner la unidad horas, que es la misma unidad que tenemos acá, siempre aquí abajo debe ir la misma unidad que tenemos acá y en la parte de arriba vamos a colocar la unidad a la que queremos convertir que en este caso es segundos, bien, entonces vamos a ver la relación entre horas y segundos y dice una hora son 3600 segundos, entonces lo vamos a colocar aquí, una hora son 3600 segundos, ok, entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a tachar horas con horas, ya que lo tenemos acá, arriba y abajo lo tachamos y solamente nos queda entonces multiplicar 5 por 3600 y dividirlo entre 1, entonces acá 5 por 3600 nos da 18000 y la unidad que nos quedó aquí fue segundo, dividido entre 1 en este caso porque ya las horas las hemos cancelado y 18000 entre 1, pues de hecho debí saltarme a este paso y colocarle una vez que era 18000, ok, porque la división entre 1, pues, entonces 5 horas son 18000 segundos, vamos a colocarlo acá bien, en nuestro segundo ejercicio vamos a convertir dos días a segundos, ok, vamos a comenzar, vamos a poner aquí dos días vamos a convertir dos días a segundos, vamos a multiplicar, vamos a poner la línea de fracción como hemos hecho con todos los anteriores y vamos a buscar una equivalencia en días a segundos, en este caso vamos a ver, aquí tenemos un día, 24 horas, pero no, en esta tabla no tenemos una equivalencia de días a segundos, entonces ¿qué vamos a hacer? lo que podemos hacer es convertir primero de días a horas y luego de horas a segundos, porque de horas a segundos si tenemos una relación, ok, que es que una hora equivale a 3600 segundos entonces vamos a convertir primero de días a horas y luego de horas a segundos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar aquí abajo la unidad días y arriba la unidad a la que queremos convertir, que en este caso es horas ¿verdad? y vamos a ver la relación que hay entre días y horas un día son 24 horas, entonces vamos a colocar aquí que un día son 24 horas, ok y ahora de una vez vamos a multiplicar nuevamente y vamos a volver a colocar nuestra línea y ahora vamos a convertir de horas a segundos, que es el resultado final que queremos obtener, el segundo entonces vamos a colocar acá abajo la unidad horas, ok, la colocamos aquí abajo porque ella está aquí arriba, ¿no? entonces aquí abajo tenemos que colocar la que está aquí arriba como aquí había días y aquí colocamos días, ok, porque colocamos la que está arriba en este caso, vamos a horas y colocamos aquí horas y aquí arriba vamos a colocar la unidad a la que queremos llegar, que en este caso son segundos, ok y vemos la relación que hay entre horas y segundos una hora son 3600 segundos entonces vamos a colocar aquí que una hora son 3600 segundos ¿sí? listo ahora vamos a hacer vamos a cancelar las unidades, ok días, las cancelamos con días, ok tenemos días arriba y días abajo lo eliminamos y horas, tenemos horas aquí arriba y tenemos horas aquí abajo y la eliminamos y noten que la única unidad que nos quedó fue segundos, ok entonces ahora lo que vamos a hacer es, aquí arriba multiplicamos 2 por 24 por 3600 que nos da 172.800 ¿qué unidad nos quedó? segundos ok, entonces nos da 172.800 y en la parte de abajo ¿qué nos quedó? día está cancelado, ahora está cancelado nos queda aquí 1 y 1 1 por 1 es 1 entonces vamos a colocarlo aquí abajo este paso si quieren no nos podemos haber saltado porque 172.800 entre 1 es lo mismo 172.800 segundos ok entonces dos días son 172.800 segundos en nuestro tercer ejercicio vamos a convertir 35 días a horas entonces vamos a colocar 35 días ok, vamos a multiplicar y vamos a colocar acá una línea de fracción y vamos a buscar la relación que hay entre días y horas ok, vamos a ver un día tiene 24 horas esta es la relación, ok un día tiene 24 horas entonces acá abajo como días está en la parte de arriba abajo vamos a poner días ok y arriba vamos a poner horas que es la unidad a la que queremos llegar y la relación nos dice que un día son 24 horas entonces acá vamos a poner un día son 24 horas ok ¿qué hacemos ahora? bueno, cancelamos las unidades que se van a cancelar en este caso son días con días ok, días está arriba y abajo cancelamos y aquí nos queda entonces hacer la multiplicación de 35 por 24 horas y dividirla entre 1 en este caso no es necesario ni hacer la división porque va a ser una división entre 1 que es el mismo número entonces bastaría con multiplicar 35 por 24 que nos da 840 ok y la unidad que nos quedó fue horas y listo lo vamos a hacer la división porque 840 es entre 1 y 840 es igual ok entonces 35 días es igual a 840 horas vamos a colocarlo por acá 840 horas bien bien mis queridos amigos esto ha sido todo por nuestros videos del día de hoy si les gustó si les sirvió por favor déjenos un comentario contándonos que tal les pareció el video por favor suscríbanse a nuestro canal porque tenemos muchos otros videos y sería muy bueno que pudiéramos avisar de cada vez que tengamos un nuevo video te voy a dejar por acá otro video que seguramente va a ser de mucha utilidad para ti no me queda más que darte las gracias por haber llegado al final de nuestro video y nos vemos pronto en el próximo video